Dos personas fallecieron como resultado de un aparatoso accidente de tránsito en el área de Golden Glades. Victoria Yose se fue hasta allá y nos informa adelante. Buenas tardes, Victoria. Cuéntanos. Gracias. Muy buenas tardes. El automóvil en el que se trasladaban las víctimas estalló en llamas luego de caer de una de las rampas de la I-95. El accidente ocurrió a las 2 y 25 minutos de la madrugada de este viernes. De acuerdo a la información de la Patrulla de Carreteras de la Florida, el automóvil en el que se trasladaban las víctimas, un Mercedes-Benz color negro, se dirigía en sentido norte por la rampa de la I-95 hacia el Golden Glades Park cuando impactó y atravesó la barrera de concreto. Golpeó una señal de tránsito y se desplomó decenas de pies aterrizando sobre su propio techo en el sentido sur de la autopista. Muy lamentable, muy lamentable. Se cayeron del intercambio de vías Golden Glades, el carro fue calcinado y fueron dos jóvenes que perdieron la vida esta madrugada. Sí, es muy lamentable, sí. Uno tiene que tener mucha precaución al volante porque desgracias tu vida, la vida de otra familia, de tu familia. Las autoridades identificaron al conductor como Troy Joseph Andrews, de 21 años, y a la pasajera como Brooke Easter, también de 21. Pudo el exceso de velocidad en combinación con el alcohol ser la causa del accidente. Estos videos publicados en la cuenta de Instagram de Brooke Easter, quien era la novia del conductor, muestra lo que fue una noche de tragos entre ambos y también el tablero del automóvil que conducía Troy Joseph Andrews minutos antes de que ocurriera el accidente. Como pueden observar, el velocímetro marcaba más de 130 millas por hora. El accidente ocasionó que durante más de 10 horas cerraran la I-95 en dirección sur a la altura de Golden Glades, también el palmeto dirección este y oeste, e incluso el Turnpike y la 441. Por ahora las autoridades continúan investigando las causas del accidente. No descartan que la lluvia caída en horas de la madrugada haya sido uno de los factores de la colisión. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph.